Bueno, hoy os traigo un vídeo de un ejercicio que no se ve nunca hacer, yo ningún gimnasio nunca lo he visto hacer, solo se ven por internet estas cosas que la gente se piensa que no sirve para nada, pero es muy bueno para todo el tren posterior de las piernas y es este. Es promuro, no os rayéis, no es el curl de bíceps, el que os voy a enseñar es el gluteo ham rice, que es gluteos gluteos, el gluteo ham, es de hamstring, que es bíceps femoral y rice de elevación, o sea que en español sería elevación de gluteo y femoral. Y yo lo voy a hacer en los topes que se ve de los jalones, porque es donde se puede hacer, aunque esa no es la máquina específica, pero ahí lo puedo hacer bastante bien, también vais a ver que no lo hago lo mejor, porque hacía mucho que no lo hacía. Antes, cuando estaba en Alemania, tenía una máquina donde se podía hacer y además tenías abajo como para poder enganchar las gomas, te ponías las gomas alrededor del cuello, te las retras así y así te podías lastrar para subir. Y bueno, ahora las he retomado otra vez y no son nada fáciles, no sé cuántas repeticiones me hago, pero ahora las he retomado y espero poder volver a lastrarme, como os digo, con gomas dentro de poco. Y bueno, ahora las he retomado otra vez. Y yo ya está de tiempo que así empeña a hacer eso. y ya para terminar el vídeo pues voy a hacer unas poses que hace mucho que no hago y ya, espero que os haya gustado este ejercicio y cuando lo hagáis en el gimnasio todo el mundo es medio raro seréis más fuertes que todos los demás, no os preocupéis, adiós